El objetivo se ha logrado. Hemos transitado un camino con la obra con mucha crítica, que realmente nos ha hecho crecer y fortalecernos, porque siempre fuimos abiertos a recibirlas y a resolver los temas que toda la comunidad realmente aportó. Y también algunas críticas que fueron duras, las sufrimos. Pero bueno, a partir de ello hemos crecido y hemos llegado a esta instancia de festividad, de alegría, que realmente el Intendente la disfruta también. Sé que la sufre codo a codo como la sufrimos nosotros, porque tenemos un sentimiento con las obras que hacemos. Las hacemos con amor, con mucha energía. Y realmente no hemos tomado una decisión que en el Tano, como le decimos nosotros, sabe que a veces tener las obras en ejecución y en uso traen complicaciones. Pero no queríamos privar a la comunidad de seguir caminando en este circuito tan hermoso que tenemos en Comodoro. Hemos hecho un acto inaugural, oficial, pero en realidad la obra ya estaba siendo utilizada por la gente. La verdad que una alegría muy grande, una obra muy hablada, muy comentada, una obra que en el transcurso de la ejecución, una obra abierta a la comunidad. Y eso hizo que la gente esté participando durante la ejecución de la obra, algunos con críticas constructivas, otros no tanto. Pero bueno, esto la verdad que nos fortaleció enormemente, porque la verdad que hizo que el equipo de trabajo se una más a los efectos de concluir hoy existencialmente con una obra que será recordada por todos los comoderenci y muy utilizada.